Muy buenas tardes, doctor Ulises. Me agrada mucho saludarlo y saber que va a compartir con nosotros muchos conocimientos. De ahora en adelante, usted es parte de nuestro equipo. Muchas gracias por estar acá. No, profe Aura Mercedes, qué gusto verla y saludarla. Y no, pues muy agradecido también de que hayan tenido la posibilidad de invitarme a hablar de estos temas. Esos son algunos de los temas que me apasionan. Usted bien lo sabe. Entonces, con mucho gusto en lo que pueda colaborar, lo haré con gusto. Muchísimas gracias. Profe, entonces iniciemos. Mercedes tiene la palabra y pues estaremos muy atentos escuchándolo, aprendiendo sobre todo. Perfecto. Bueno, como yo soy un poco nuevo en esta plataforma, solo quiero verificar antes de iniciar si están recibiendo la imagen de mi escritorio. Sí, señor. Sí, estamos viendo que tiene unas diapositivas que dice en la plataforma para desarrollar prácticas educativas abiertas. No abiertas. Listo. Ok, entonces pues daremos inicio. Sí te agradecería, Javier, en la medida en que si en el chat se dan preguntas, pues las puedas ir como realizando en la medida en que se van presentando para que pues se puedan ir resolviendo en esa misma, en ese momento y creo que así pues puede esta charla ser un poco más interactiva, ¿no? Que es lo ideal en estos casos. De acuerdo, Broca. Listo. Bueno, pues bueno, atendiendo la invitación que me han realizado para participar en este espacio, quiero contarles un poco sobre lo que es gene urinus o lo que son los sistemas operativos gene urinus y más que quedarme en la parte técnica, lo que quisiera es realizar algunas reflexiones y compartir con ustedes algunas experiencias de uso de este sistema operativo en el campo educativo, especialmente pues en las instituciones de educación básica y media. Y parte del trabajo que, o de la experiencia profesional que he tenido pues ya a lo largo de varios años ha sido en el tema de introducir las nuevas tecnologías, aprovechar las nuevas tecnologías en espacios educativos y pues desde esta experiencia pues también compartiré con ustedes algunas reflexiones, algunas conclusiones a las que hemos llegado. Entonces, yo creo que lo primero con lo que podemos arrancar es qué es gene urinus, ¿no? Porque a veces uno escucha linus o escucha, bueno, gene u casi no lo escucha realmente, pero ¿qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gene urinus? Y yo creo que la mejor manera de entender lo que es gene urinus es desde su dimensión técnica y desde su dimensión social. Lo que aparece ahí en pantalla pues es un intento de una respuesta muy corta. Entonces, pues lo que dice allí, ¿no? Gene urinus es un tipo de sistema operativo que propende por el desarrollo tecnológico de forma colaborativa y libre. Y aquí quiero detenerme al menos en dos cosas. Primero, cuando hablamos de un sistema operativo estamos hablando de aquel componente de software que es esencial para que un hardware funcione. Cuando tenemos nosotros un celular, cuando tenemos un televisor de los que ahora se conocen como los Smart TV, cuando tenemos un router en nuestra casa o en una empresa, cuando hablamos por ejemplo de la estación espacial, la estación internacional espacial. Todos estos son sistemas hardware que necesitan o que se construyen para que desarrollen o para que realicen unas tareas, para que hagan unas operaciones. Pues bien, ese software esencial que necesita este hardware para que otro programa o para que una persona pueda interactuar con el hardware se llama sistema operativo. Y lo digo así en general porque esto no aplica solamente para los computadores. Por eso hablaba de los celulares, por eso hablaba de los televisores e incluso ahora muchos o muchos no, casi todo lo que nos rodea está siendo programado. Estamos hablando de carros, estamos hablando de infinidad de cosas. Entonces, básicamente eso es un sistema operativo. Un sistema operativo es ese componente de software esencial, básico, que necesita un hardware para poder operar. Pero cuando hablamos de Gene Ulimus estamos hablando de un tipo particular. No solamente por la arquitectura técnica, como está construido el sistema operativo, sino que sobre todo, y esta segunda es tal vez la parte más importante cuando hablamos de Gene Ulimus, es por la manera, por el propósito y por la manera como se construye este sistema operativo. Por eso las palabras que están resaltadas en esa definición hablan de que es un desarrollo tecnológico. Gene Ulimus es un sistema operativo que tiene la particularidad de que se desarrolla de forma colaborativa y libre. Y eso tiene unas connotaciones muy importantes. La primera es que Gene Ulimus no es un desarrollo exclusivo de una empresa. Es un desarrollo de muchas personas, algunas voluntarias, otras vinculadas a empresas. O sea, en el desarrollo de esto, esto no solamente lo hacen personas de la academia y empresas que están detrás del desarrollo de Gene Ulimus. Pero lo importante, no importa si tú eres una persona que participa en el desarrollo como colaborador, como voluntario, o como empleado de una empresa, es que se trabaja de forma colaborativa. Y esto es algo que a veces en nuestro contexto social, y estoy hablando de Colombia, pero también lo podemos ver en el ambiente escolar. A veces se habla mucho de la colaboración, pero no es tan sencilla desarrollarlo. Y si no, yo creo que cuando vemos ejemplos en donde hay ciertos trabajos en las escuelas o en los colegios, en donde debemos unirnos dos o tres profesores, pues nos damos cuenta de la dificultad a veces para ponernos de acuerdo y para poder desarrollar un trabajo en conjunto. Entonces, si eso sucede en un trabajo en pequeña escala, un trabajo en la magnitud de un sistema operativo, como lo es Gene Ulimus, pues representa un reto interesante. Pero lo que quiero indicar con esto es que es un reto que ha logrado ser superado. O sea, que a pesar de las dificultades de trabajar con otros, el propósito que persigue Gene Ulimus lleva a que las personas encuentren una manera de entenderse y de llevar adelante esto. Pero la segunda palabra que es clave en esta segunda parte de la definición que he resaltado ahí es que es libre. ¿Y qué significa que sea libre? Significa que si bien hay unas personas que tienen la autoría de la programación que han hecho, el propósito no es que unos pocos se beneficien de él. El propósito es que muchos se beneficien de él. Y eso lo hace particular. Entonces, como les decía, cuando hablamos de la definición de Gene Ulimus, claro, Gene Ulimus es un tipo de sistema operativo y digamos que eso tiene una connotación técnica. Pero a mi juicio creo que lo más importante de Gene Ulimus es ese ejemplo que nos da de trabajo colaborativo y de un trabajo para la libertad, de un trabajo que busca el bienestar común. Para lograr esto último, sobre todo, me refiero a que este sistema sea una construcción colaborativa y que sea una construcción para la libertad, se basa en unas libertades. En unas libertades que además están sustentadas en la licencia que tiene el desarrollo de Gene Ulimus. Y perdón, aquí me voy ya de pronto a desviar un poquito del tema, pero creo que ayuda a entender muy bien eso. Quiero colocar un ejemplo para llegar al punto de la importancia de la licencia y del derecho de autor. En ocasiones, cuando nosotros como docentes, por ejemplo, tenemos que hacer unas diapositivas y queremos que se vean bonitas, ejemplo, las que estoy utilizando en este momento, buscamos imágenes de internet, ¿no es cierto? Y entonces vemos una imagen que nos agrada, la descargamos, la utilizamos en nuestras diapositivas y de repente luego distribuimos nuestras diapositivas con nuestros estudiantes o con algunas colegas o en ocasiones lo que hacemos es colgarlas en internet, en algún blog o en alguna página web. Bien, lo que no hemos tenido en cuenta es que la legislación sobre derechos de autor establece que cuando uno hace algo, sea una fotografía, sea un texto, sea lo que sea, automáticamente está protegido por la legislación sobre derechos de autor, lo que significa que si la fotografía que yo estoy tomando de internet, que es tomada o hecha por otra persona, no tiene una nota explícita que diga que podemos nosotros utilizarlas en nuestras diapositivas o que podemos utilizarla en general, pues resulta que ahí estamos cometiendo una infracción al derecho de autor. Y en Colombia el código penal es supremamente severo con este tipo de infracciones. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando uno habla de libertades de software libre y entonces menciona que cuando hablamos de software libre y Geneulinus o buena parte de Geneulinus es software libre, significa que los autores nos están dando, a nosotros los usuarios, la posibilidad, digamos, nos están dando cuatro libertades fundamentalmente, la libertad de usar el programa con cualquier propósito, la libertad de estudiarlo y eso significa tener acceso al código fuente del programa porque lo que normalmente uno utiliza es el ejecutable, pero ¿cómo está hecho el programa cuando el software libre también está disponible? La posibilidad de distribuirlo, ojo con lo que voy a decir, cobrando o no por esa distribución. Y la cuarta libertad es la posibilidad de mejorarlo, pues si tenemos acceso, si podemos estudiar el código fuente y por lo tanto podemos modificarlo, pues tenemos también esa libertad. Cuando hablamos de estas libertades de software libre, esto es posible porque existe una licencia que en donde, ¿qué es una licencia? Es la voluntad de los autores expresada en un documento jurídico. Entonces, cuando hablamos de Geneulinus, no solamente es una construcción de software colaborativa creada por buena voluntad de unas personas, sino que además esa buena voluntad está plasmada en un documento jurídico que hace que quienes utilicemos el software libre estemos protegidos. O sea, de alguna manera, esa libertad no simplemente es, mira, te comparto lo que hice para que tú hagas lo que quiera con él, sino que además esa voluntad está protegida por una licencia. Entonces, digamos que esto de pronto en nuestro contexto a veces como que no se maneja el tema del derecho de autor, a pesar de ser un tema tan importante, me parece que no es valorado adecuadamente en la sociedad en general y a veces creo que en la academia hace falta mayor sensibilización sobre estos temas, porque cuando uno lo mira desde esa perspectiva empieza a notar o empieza a ser consciente del aporte que están haciendo empresas y personas para tener un desarrollo tecnológico al alcance de todos. O sea, es que el que quiera, no importa si estamos hablando de las París, Washington, Silicon Valley en Estados Unidos, puede tener acceso a esta tecnología y ver cómo funciona por dentro, sino que cuando miramos regiones como India, África, Latinoamérica y en Latinoamérica nos centramos en Colombia y en Colombia no estamos hablando ni de Bocotá, Medellín y Cali, sino que estamos hablando que desde los municipios y desde las poblaciones las personas que tienen acceso a este, a este tipo de tecnología pueden ver cómo está hecho por dentro, pues digamos que eso le da una connotación diferente al gran aporte que hay sobre el tema del software libre. Entonces, gracias a esta posibilidad, o sea, gracias a que hay autores y empresas que contribuyen con el desarrollo de Gene Eulinus, eso y como una de sus libertades es poderlo estudiar y poderlo mejorar y además poderlo distribuir, y ojo con lo que he venido mencionando, cobrando o no por él, porque el punto clave del software libre no es que sea gratuito, el punto clave del software libre son las libertades que le da el usuario. Entonces, esto ha llevado a que existan muchísimas variantes de Gene Eulinus. En la diapositiva estoy colocando algunos logos que son de algunas muy pocas proyectos de distribución. Una distribución es cuando una empresa o una comunidad de usuarios recoge programas que son software libre y los empaquetan en un solo instalador para facilitarle a una persona la instalación de su sistema operativo Gene Eulinus. Entonces, es uno de los proyectos más emblemáticos, Debian, pero también está Red Hat, Slashware, Ubuntu. Ubuntu tal vez es uno de los más sonados, digamos que hoy por hoy, cuando se habla de un sistema operativo Gene Eulinus, lo que normalmente se conoce o lo que la mayoría de las personas instalan es Ubuntu, pero existe CentOS, Archilinus, Linus, Min, Min también ha cogido mucha fuerza en los últimos años, Fedora, OpenSUSE. De hecho, en la parte inferior de la diapositiva inferior derecha, hay un, hay un, ese es el logo de una página que se llama DistroWatch, y ahí alcancé, he visto el registro al menos de 500 distribuciones, de, digamos, la mayoría son Gene Eulinus, y esto lo que muestra es la diversidad. O sea, cuando algo está al alcance de las personas, las personas modifican, las personas adaptan. Y esto es un principio fundamental cuando estamos hablando en una sociedad que cada vez es más tecnificada. Voy a adelantarme en una frase que me encanta de Manuel Castells. Manuel Castells es un sociólogo que ha hecho un trabajo muy interesante de análisis de cómo es que la humanidad ha llegado al punto donde está, o sea, al punto en términos de desarrollo tecnológico. Y hay una frase en el prólogo de uno de sus libros, de la sociedad en red, que me parece muy potente. Él plantea en ese prólogo que las, o sea, qué es lo que diferencia las sociedades avanzadas tecnológicamente de las que no lo son. Dice, es que las sociedades avanzadas aprenden de tecnología mientras modifican la tecnología. En cambio, el resto de sociedades o el resto de naciones lo que hacen es que aprenden de tecnología simplemente usándola. Y eso hace que se queden solo en los límites propios de la tecnología. Traducido eso en nuestro contexto, es lo que nos pasa cuando manejamos un computador. Yo creo que cuando se habla de procesos de alfabetización digital, se piensa casi que exclusivamente en, oiga, aprendamos a hacer clic. Clic en inicio, clic en programas, o Fimática, o Microsoft Office, si estamos hablando de Windows, Word, y ya luego el botón para negrita, el botón para italica, y aprendemos a usar la tecnología. Pero realmente en nuestros procesos educativos son raros los casos en los que se piensa más bien es en cómo, con esa tecnología existente, oiga, cómo la podemos adaptar, ampliar, modificar, dañar. Es decir, meterle la mano para aprender realmente eso, cómo funciona por debajo. Y de pronto, para los que son un poco más jóvenes y se emocionaron cuando salió la trilogía de Matrix de estas películas, no sé si recuerdan que creo que fue en la segunda película en donde le mencionan a Neo, lo llevan hacia el centro de la ciudad de Sion y de alguna manera es en el comentario, oiga, esta ciudad funciona y no sabemos cómo funciona. Entonces, el no saber cómo funcionan las cosas hace que siempre estemos en una relación de dependencia frente a las personas o frente a las sociedades que sí saben cómo funcionan las cosas y que además las están cambiando constantemente. Muy a propósito de la programación de la obsolescencia del hardware, ¿no? Pues, digamos que todos estos temas están relacionados con ese aspecto. Pues, bien, cuando a uno le hablan de Linux, yo no sé si es el caso, por eso al principio hacía la pregunta de quiénes han trabajado con Linux. Bueno, Javier me comenta que ha traído la oportunidad, conozco al profe Tulio y yo sé que él es un gomoso y un entusiasta del software libre y utiliza Linux. Pero cuando uno no está metido o cuando uno no indaga sobre el tema de los sistemas operativos, y uno escucha de Linux, uno cree que esto, pues, lo usarán unas muy pocas personas, ¿no? O sea, que esto, como hace muchos años le escuché a alguien decir, no, eso de Linux es para estos muchachos, estos mechudos de las universidades públicas que les gustan así como las cosas raras. Pues, para sorpresa de todos, resulta que no es así. Para nada es así. Esta es una infografía que generó el año pasado la Linux Foundation, que es una fundación que promueve el tema del software libre, y es interesante ver cómo, leyendo un poco algunos ámbitos en donde se utiliza Linux, mencionan que más del 80% del código que tienen las aplicaciones modernas están basadas en software de código abierto, que es una variante del software libre. Estamos hablando del 80% del software que se desarrolla en el mundo tiene alguna relación o se inspira o está basado o tiene algún, digamos, parte de software libre. Es una proporción bastante amplia que uno a veces no lo dimensiona de esa manera. En el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, se habla que el 65% de los dispositivos móviles están basados en software libre. De hecho, si tenemos en nuestro bolsillo un teléfono Android, eso es Linux. ¿Sí? Las principales aplicaciones en el mundo financiero están basadas en Linux. El 50% del parque automotor, si ustedes no saben, digamos que ahora casi todos los computadores, casi no, los computadores, perdón, los carros modernos tienen unos pequeños computadores. Pues esos pequeños computadores, dice acá, el 50% de eso está basado en Linux. Y si empezamos a mirar otros escenarios, empezamos a encontrar Linux por todas partes. De hecho, el único sector en donde Linux no lleva la delantera es en el de los computadores de escritorio. De hecho, en los teléfonos, en los televisores, en los routers, en los servidores, ¿sí? funcionan con Linux. Pero bueno, finalmente uno podría decir, oiga, pero yo soy docente en un colegio, pues, pues, muy interesante que se utilice Linux en todas partes, pero, y en mi práctica docente, pues, eso como para qué me puede servir. Pues, resulta que existe mucho software, mucho software que cuando hablamos de software libre, estamos hablando de software que puede funcionar en diferentes sistemas operativos. Claro, los más comunes, Windows, Mac y Windows. Entonces, cuando hablamos de programas, no de sistemas operativos, sino de programas, pues, existen programas que pueden funcionar en cualquiera de ellos y normalmente los que son interoperables en los diferentes sistemas operativos son software libre. Entonces, algunos ejemplos, digamos, cuando uno necesita o está orientado hacia la parte de diseño gráfico, tal vez es donde se encuentran las herramientas más robustas. Muchos hablan de Adobe, de las herramientas de Adobe, Photoshop, Corel, etcétera. Pero resulta que a nivel de software libre está InScape, Stackin, que son programas muy buenos. El primero para hacer diseño de imágenes vectoriales, el segundo para hacer edición de imágenes de mapa de bits. Libre Office, que es excelente. De hecho, a mi juicio, no tiene nada que envidiarle a Microsoft Office. Yo llevo utilizando, bueno, el antecesor, Open Office y luego Libre Office desde hace más de 15 años en mi trabajo, en mi estudio. Yo hago mis documentos, mis diapositivas, mis hojas de cálculo, las hago con Libre Office y no tengo problemas. De hecho, con Auro Mercedes estuvimos en un proyecto muy interesante con el Ministerio de Educación de formación de directivos docentes en todo el territorio nacional y yo no recuerdo y Auro Mercedes creo que no me dejaría mentir que no tuvimos problemas de compatibilidad. Nosotros desde acá generábamos los documentos, se los mandábamos a profesores que se escogían en las secretarías de educación en todo el territorio nacional. Yo trabajaba con Libre Office, la mayoría de la gente trabaja con Microsoft Office y teniendo unas precauciones, unos buenos hábitos, logramos, digamos, cómo manejar el tema de la compatibilidad. Entonces, con esto, pues realmente existen programas muy buenos que pueden funcionar, incluso software libre que funciona sobre Windows, pero también software libre que funciona sobre Linux. Existen aplicaciones educativas como Scratch, creo que Scratch, no hay necesidad de presentarlo, mucha gente lo conoce, que es un programa que me permite introducir a las personas en la programación, pero saltándose la dificultad de la sintaxis porque a veces cuando uno está aprendiendo a programar lo difícil es acordarse que hay que colocar un punticoma o que es con comillas simples y no con comillas dobles para ciertos comandos. Scratch es por bloques, entonces yo arrastro el bloque y me olvido de la sintaxis y me centro en lo realmente importante. GeoGebra es una herramienta excelente para trabajar todo lo que es el pensamiento espacial, por ejemplo, GeCompris, programas específicamente para niños, para desarrollar todo el tema de la motricidad, de la relación óculo-manual y en fin, hay un sitio en internet que se llama cdlibre.org en donde existe un catálogo muy, muy amplio de programas libres y gratuitos que se pueden utilizar sobre Windows y que son una ayuda excelente para cuando un docente quiere utilizar programas con sus estudiantes. Javier, no sé si de pronto hay alguna pregunta o alguna inquietud como para hacer una pausa en este momento o continuar. A propósito de las aplicaciones que su mujer se está contando, la profesora Janet Rechas pregunta que cuál sería la alternativa en software libre del famoso software Flash Player o incluso para crear animaciones de Flash. Perfecto. Bueno, Flash es una tecnología que de hecho fue muy importante en la época en la que se tenían páginas planas o estáticas y le ayudó como a darle dinamismo y salieron herramientas que permitían hacer animaciones con Flash muy fácilmente. Sin embargo, tenemos una dificultad en este momento y es que la industria en general alrededor del desarrollo web tomó la decisión de matar, en estos términos lo quiero decir, matar esa tecnología. o sea que realmente existen algunos programas de hecho para educación básica primaria existen algunas herramientas de autor muy interesantes como Edilin, como Cuadernia por ejemplo con el cual se pueden hacer materiales educativos muy interesantes no animaciones pero sí materiales educativos pero lo que les quiero decir es que no tiene mucho sentido seguir en esa línea debido a que esta es una tecnología que ya tiene sus días contados. De hecho hoy por hoy los navegadores cada vez dificultan más la visualización de archivos de Flash porque precisamente ya está como programado el que se deje de utilizar. Si en este momento se quiere aprender a hacer animaciones pensando en la web hay que pensar un poco más en aprender el lenguaje HTML5 pero si estamos hablando de hacer animaciones más para ilustrar de pronto temas conceptos depende de las animaciones yo he visto algunos trabajos muy interesantes en Scratch que si bien Scratch no se creó para hacer animación como es un programa que me permite animar y de hecho hacer digamos como aplicaciones interactivas pues digamos que de alguna manera está como llenando ese espacio que Flash está empezando a dejar por esta digamos porque la industria tomó la decisión de no seguir desarrollando esta tecnología y esto no es gratuito es por temas de seguridad y por temas de virus sobre todo en los equipos con Windows que son como más sensibles a este tipo de situaciones Profe preguntan que cuál sería una aplicación de video para poder editar siempre y cuando de audio ya nos está mostrando Audacity que además es excelente o sea las aplicaciones que ustedes están viendo en pantalla pues que son muy poquitas para el universo de aplicaciones que hay estas son las que son con un desarrollo mucho más maduro o sea son realmente buenas y quienes tienen experiencia en herramientas privativas y en herramientas libres dicen que estas herramientas son pues nada que envidiarles pero a nivel de edición de video los programas que existen buenos son más como a nivel profesional y no son tan fáciles de manejar y los programas los editores sencillos no son muy estables hablo de cuáles existe por ejemplo OpenShot es un programa que viene es software libre que viene para Windows y para Linux yo lo he utilizado para hacer cosas muy básicas desde hace algunos años pero tiene el problema de que a veces tú estás trabajando y se te cierra o sea son de los programas que no no son tan maduros estamos en este momento detrás de otro que nos han recomendado pero no tengo el nombre en este momento y lo queremos probar a ver qué tal nos va con este otro programa existen los programas pero por ejemplo son programas que pueden ser del estilo de lo que en su momento era Windows Movie Maker programas muy fáciles de utilizar pues uno para hacer videos sencillos no necesita grandes cosas pero de todas maneras los que hay en este campo que sean de una interfaz sencilla pues por lo menos los que hemos probado no han sido muy estables o sea que allí si hay un una digamos un vacío que no por lo menos en la experiencia que yo tengo no hemos visto un programa que sea fácil de usar y fácil si son el asunto es que no son tan estables entonces uno tiene que tener la precaución de estar guardando su trabajo para que de pronto no vaya como a perder lo que ha hecho hasta el momento no hay más preguntas profe perfecto vale entonces pues vamos a continuar digamos que hasta quieran mencionar algunas características ¿no? de bueno que es Geneulinus entonces sabemos que es un sistema operativo que es un sistema operativo que tiene una peculiaridad técnica solo les comento una anécdota que creo que vale la pena mencionar cuando se creó cuando se empezó a desarrollar el software para crear lo que hoy conocemos como un sistema operativo Geneulinus se tomó como ejemplo Unix que es otro tipo de sistemas operativos que se empezó a desarrollar desde los años 60-70 y que fue pensado para los grandes computadores para los servidores mientras que Windows en sus versiones iniciales o en sus intentos iniciales de salir a la luz se pensó más para consolas de Atari ¿por qué le menciono esto? porque desde sus orígenes Geneulinus fue pensado para grandes computadores y eso es lo que hace que sea un sistema estable que sea seguro de hecho uno no sufre de virus con Geneulinus yo migré totalmente a Geneulinus hace 15 años y hace 15 años no sé qué es tener un virus en mi computador Windows ha tenido que ir mejorando con el tiempo y de todas maneras a veces como que hay cosas que por su misma arquitectura como que no logra resolver adecuadamente entonces digamos que técnicamente también hay unas diferencias no me he centrado mucho en ellas porque pues este espacio es más como para hablar de sus ventajas pedagógicas pero las tiene pero lo que quiero hacer mucho énfasis cuando hablamos de Geneulinus es es que es un desarrollo que se ha creado colaborativamente y que se ha creado con un con un propósito de libertad para que las personas podamos aprender podamos involucrarnos con los desarrollos tecnológicos y de esta manera pues empoderarnos de la tecnología y no simplemente convertirnos en consumidores entonces desde esa perspectiva o sea desde esa segunda perspectiva quiero mencionar al menos tres ventajas o tres tres como el el impacto que ha tenido Geneulinus en tres ámbitos del desarrollo humano y del desarrollo social el primero es que Geneulinus contribuye al empoderamiento tecnológico de forma autónoma con esto lo que quiero indicar es que esa digamos y se los quiero dar con ejemplos concretos como Geneulinus no es un sistema operativo que esté en todos los computadores cuando uno intenta instalar una una distribución de estas en un computador pues seguramente la primera no lo vas a poder hacer ¿sí? y eso puede frustrar a mucha gente pero lo que a veces no se logra dimensionar es el valor formativo que tiene esas dificultades cuando las cosas y eso esto que voy a decir se puede aplicar en cualquier ámbito de la vida cuando las cosas son demasiado demasiado fáciles realmente tú no estás aprendiendo cuando las cosas te representan una dificultad entonces hay una oportunidad de aprendizaje allí ¿qué qué situaciones se se desprenden de 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 por ejemplo aprender a instalar Geneulinus al menos son dos cosas primero te toca buscar por tu cuenta o sea genera autonomía ¿por qué? porque como no mucha gente sabe manejar Geneulinus entonces digamos le toca hacer uno un esfuerzo mayor en tratar de entender uno mismo no que alguien te diga y te enseñe sino uno mismo cómo hacer lo que uno quiere con Geneulinus pero lo segundo es que te pone en contacto con comunidades muy grandes que existen alrededor de los diferentes programas normalmente cuando uno tiene un problema a alguien mayor se le presentó y hay una dinámica muy interesante en las comunidades de personas alrededor de Geneulinus y es que documentan y publican y esto es algo muy muy potente documentar y publicar ¿por qué? porque el problema que uno tiene seguramente alguien ya lo ha resuelto y seguramente ya lo documentó y seguramente ya lo publicó entonces esa esa característica hace que uno aprende a utilizar el buscador de Google bueno existen otros buscadores especializados pero también aprende a identificar comunidades de interés alrededor de los programas que está utilizando y como le digo estas que son características tan valiosas dentro de los procesos de formación en las instituciones educativas y que a veces son muy difíciles de lograr digamos que cuando uno se mete en este proceso o en este uso de este tipo de herramientas empiezan a darse más naturalmente por las mismas condiciones una segunda impacto que tiene Gene Eulinus es que propicia la colaboración y la solidaridad de forma legal y por qué digo que la propicia porque resulta que cuando y se los comento por experiencias que hemos tenido en algunos en algunos proyectos con estudiantes de universidad estudiantes de colegio los mismos profesores es que cuando uno empieza a mirar que lo que uno puede hacer se debe a que otros han hecho un aporte desinteresado pues uno también queda como como invitado a hacer lo mismo y les pongo un ejemplo si ustedes se dan cuenta en estas diapositivas ya he utilizado fotografías pues porque digamos esa es una de las recomendaciones cuando uno va a hacer diapositivas es oiga trate de utilizar imágenes impactantes pocas palabras porque así como que llama más la atención pero claro uno no alcanza alcanzaría para cada presentación que tiene que hacer pues generar uno mismo las fotografías que requiere para sus presentaciones pero hay alguien más que tomó la fotografía la publicó y no solamente la publicó sino que puso una licencia para que yo la pudiera utilizar entonces en el caso concreto que estamos viendo en esta diapositiva esto es una reunión promovida por una fundación que se llama Wikimedia que es la fundación que da apoyo logístico y de infraestructura a proyectos como Wikipedia entonces esta es una reunión en el marco de eso alguien tomó una foto de esa reunión la publicó en un servicio que se llama Wikimedia Commons y le puso una licencia que es Creative Commons reconocimiento atribución igual esto no voy a entrar en el detalle del licenciamiento pero lo que digo es bueno alguien se tomó el trabajo de publicar esta foto y esta foto me sirve para mostrar lo que significa la colaboración promover la colaboración alrededor de un proyecto que es tecnológico por un lado pero que es de contenido de otro lado cuando yo me beneficio de esta foto me interrogo oiga pues si alguien hizo esto con una foto que la publicó sin saber si a alguien le podía servir y a mí me está sirviendo porque yo no hago lo mismo porque cuando yo tengo un problema técnico cuando estoy instalando GenioLinus oiga pues si es cierto alguien documentó pero de repente esa documentación no fue tan clara a mí me tocó un proceso o mi caso tiene una pequeña variación oiga porque no cojo y mi experiencia de instalación y de resolver problemas porque no lo publico en un blog o en un wiki entonces eso de cuando uno recibe de otros como que se ve interpelado como que se ve invitado a también compartir lo que uno sabe es algo digamos es una 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 reacción en cadena que se va dando y que se puede aprovechar y yo creo que esto que estoy mencionando lo llevemos al plano de las instituciones educativas que pasa bueno no perdón eso voy a comentarlo dos diapositivas más adelante así que solo solo menciono que precisamente el desarrollo de Geneulinus pues es algo que no solamente se da gracias a que hay personas y empresas que trabajan de forma colaborativa para sacar este desarrollo tecnológico adelante sino que a partir de esto se ha desencadenado una cantidad de cosas el movimiento de software libre de donde surge Geneulinus es el mismo ese mismo movimiento es el que de alguna manera interpeló a Lauren Lessing que es el abogado que creó la fundación Creative Commons y que hoy por hoy nos sirve muchísimo cuando estamos hablando de contenidos abiertos que queremos utilizar en educación entonces como gracias al trabajo de Richard Stallman por el movimiento de software libre 20 años no 20 años a ver como 18 años después fue lo que posibilitó que un abogado desarrollara Wikimedia Commons y así podríamos empezar a alistar otra serie de proyectos muy interesantes que han surgido alrededor de eso ¿por qué? porque la colaboración como que se contagia y todo esto en el marco legal porque es que a veces la colaboración se da ¿no? es decir si yo tengo un instalador de Microsoft Office y alguien lo necesita como que uno lo entrega sin ningún problema lo que no sabe es que eso te puede acarrear implicaciones legales porque ese tipo de colaboración en ese tipo de programas está totalmente prohibido ¿sí? en cambio con el software libre no solamente está permitido sino que se invita a hacerlo se promueve para que se realice y una tercera digamos como como impacto que tiene Geneulinus es que permite el acceso a las tecnologías sin que el costo sea una barrera resulta que el 6 de marzo para otra presentación que tuve que realizar visita la página de Microsoft Colombia y resulta que en esa página de Microsoft Colombia fui a la parte Windows y los valores que ustedes están viendo allí miren que no tienen un mes ¿sí? si tú quieres una licencia para instalar en tu computador Windows 10 Home te cuesta 550 mil pesos y eso tiene unas funcionalidades si necesitas la versión Windows 10 Professional te cuesta 800 mil pesos y si lo que necesitas es la versión Windows 10 Professional para estaciones de trabajo normalmente esto es como para pequeñas empresas u organizaciones como universidades la licencia vale millón 100 mil ¿listo? si tú tienes en un colegio 30 computadores ok entonces multiplica este valor por 30 a veces hay descuentos dependiendo de como del tipo de licenciamiento pero de todas maneras sigue siendo una cifra un tanto alta ¿cuánto cuesta un sistema operativo Geneulinus? cero pesos simplemente tú vas a la página lo descargas ¿qué es lo que tienes que hacer? aprenderlo a utilizar ¿sí? algunas personas dicen no pero es que eso casi nadie lo usa lo cual no es tan cierto pero digamos casi nadie lo usa eso es difícil ok si tú compras un carro o una moto y te acostumbras a utilizar solamente ese carro y esa moto cuando luego vayas a utilizar otra pues se te va a dificultar porque ya estás acostumbrado a un solo vehículo pero si tú tienes la oportunidad o la posibilidad de utilizar varios vehículos por alguna razón tienes que manejar varios te vuelves más hábil desarrollas más competencias es más yo lo diría en estos términos desarrollas competencias es que cuando uno se acostumbra simplemente a hacer click pues memorizas donde hacer click pero cuando tú manejas diferentes programas y tienes que hacer un proceso de abstracción y de pensar en tu cabeza cuál es la funcionalidad que te ofrece el programa para que cuando te enfrentes a un nuevo programa y sabes que es del mismo tipo entonces tú digas ok en el otro programa las cosas se hacían de esta manera acá deben poderse hacer el asunto es descubrir cómo se hace estás desarrollando competencias más allá de la herramienta ¿sí? entonces y lo interesante es que esto en el caso de los sistemas se puede hacer sin pagar un peso entonces como otra de las de las características del software libre pero esta charla tenía un título muy particular ¿no? o sea Geneulinus como plataforma de prácticas educativas abiertas les voy a hablar un poquito de a qué me refiero con las prácticas educativas abiertas y por qué Geneulinus contribuye con ello primero pues cuando hablamos de prácticas educativas digamos que sin entrar en autores pedagógicos o autores pedagogos específicos podríamos ver que una práctica educativa es aquello que yo como docente desarrollo para que unos estudiantes que están en ese proceso educativo digamos desarrollen unas competencias ¿sí? sin embargo mucho del ejercicio docente digamos se centra en un modelo que es un profesor que sabe transmite su conocimiento a unos estudiantes que entre comillas no saben y a través de unos procesos de evaluación yo verifico el avance o no de ese aprendizaje de los estudiantes digamos que ese es el modelo que algunos llaman tradicional pero que realmente es más común de lo que a veces uno creería ¿no? porque pongo esa imagen precisamente porque representa como de alguna manera las sillas orientadas hacia el tablero para que los estudiantes presten atención pues es como lo común en las instituciones de educación formal no solamente en los colegios en la universidad y hasta los posgrados se hacen de esta manera pero cuando intervienen las TIC rompen ese espacio ¿y por qué digo que lo rompen? porque ¿qué ha generado las nuevas tecnologías? ha generado que ya el profesor no es el único que tiene el saber hay otros actores sociales que pueden tener un conocimiento incluso mucho más preciso o mucho más amplio que un profesor y en un proceso educativo el reto es bueno teniendo en cuenta esa realidad y teniendo en cuenta la presencia de las TIC ¿cómo hacemos para aprovecharlas? y ahí es donde aparece el concepto de práctica educativa abierta entonces digamos que para acercarnos al entendimiento de lo que son las prácticas educativas abiertas apoyadas con las TIC voy a desarrollar tres ideas la primera de ellas es que cuando hablamos de una práctica educativa abierta estamos hablando de co-creación y estamos hablando de compartir y quise tomar esta fotografía que es de un proyecto que desarrollamos en la ciudad de Popayán con el profesor Andrés el que está ahí es el profesor Andrés voy a contar un poquito de qué fue lo que él hizo y que sirve como ejemplo para representar qué significa la co-creación y el compartir en una práctica educativa abierta resulta que el profesor detectaron una situación en la institución educativa y era que en las pruebas de grado 11 las pruebas de grado 11 no les estaba yendo muy bien a los estudiantes particularmente en la línea como de razonamiento abstracto en la prueba en matemáticas pero pues no solamente está en la prueba de matemáticas esto de lo que en el pasado conocíamos como razonamiento abstracto entonces lo que hizo este profesor en conjunto con otro profesor fue empezar a crear unos materiales primero en papel y luego virtuales que montaron en Moodle en la plataforma Moodle para los estudiantes una suerte de unas como unos exámenes de preparación a las pruebas a ver en el tema de razonamiento abstracto entonces tiene un primer punto interesante y es que el profesor no trabajó solo trabajó con otro entonces hubo un proceso de co-creación entre profesores lo utilizaron con los estudiantes digamos que ahí en la aplicación con los estudiantes se dieron cuenta que algunas cosas funcionaban otras no funcionaban y entonces lo que se les ocurrió fue invitar a algunos estudiantes ¿sí? a mejorar esos cuestionarios iniciales que ellos habían desarrollado entonces miren que esto de la co-creación no se quedó solamente entre profesores se empezó a dar también con estudiantes una co-creación no solo entre profesores sino también con estudiantes luego cuando nosotros llegamos con un proyecto pues esto que nosotros les mostramos lo interesante del proceso que estaban haciendo pues resulta que tomaron la decisión de compartirlo con otros docentes ¿en todo esto cómo entra la tecnología? pues porque digamos el trabajo no siempre se puede hacer en el colegio el profe Andrés tenía algunos espacios libres lo hacía en el computador por correo electrónico lo compartía con el otro colega cuando intervienen los estudiantes entonces ya como que el correo electrónico no era suficiente entonces como que busquemos un servicio en la nube para tener los archivos y ir cargando las nuevas versiones y luego cuando hubo la necesidad de compartirlo de sacarlo del colegio pues ya un servicio como Google Drive o como Dropbox ya no era suficiente sino que ahora pues había que pensar en algo como como un blog para que más personas pudieran tener acceso aquí entonces nos damos cuenta aquí como las tecnologías me permiten ese proceso de cocreación me facilitan el proceso de cocreación lo interesante de esto es que cuando ese proceso de cocreación se complementa con una perspectiva de lo legal o sea que el trabajo que empiezan haciendo los profesores con la licencia Creative Commons para que los estudiantes puedan modificarlo para que otros profesores lo puedan también utilizar entonces le ponemos una capa legal jurídica que de alguna manera fomenta y facilita y promueve este proceso de cocreación y además lo interesante es que cuando hablamos de plataformas como Moodle o hablamos algunas por ejemplo no en este proyecto pero si en otros que trabajamos al mismo tiempo de este empezaron a utilizar herramientas como Excel Learning herramientas como Jclick son digamos en el momento de hacer esta transferencia y de compartir esto con otros docentes pues no teníamos la dificultad de tener que piratear el software porque es que era software legal ¿sí? o sea es decir de alguna manera desde el principio como se está pensando en un proceso de cocreación la cocreación no solamente es en el contenido que se elabora sino que también tiene que ver con las herramientas que yo utilizo previendo que otras personas puedan modificar lo que estoy haciendo y que lo puedan hacer y que sea viable tanto de la perspectiva legal porque utilizo licencias abiertas como de la perspectiva técnica porque utilizo software libre lo que asegura de que el costo no va a ser una barrera o una limitación para otras personas una segunda dimensión de lo que son las prácticas educativas abiertas es extender las actividades de enseñanza a otros es decir cuando hablamos de un proceso convencional incluso si es virtual o sea virtual convencional es o yo tengo mis estudiantes en mi salón de clases y escuchan al profesor o yo entro a una plataforma donde hay un curso virtual pero solo pueden acceder los estudiantes que están inscritos en este en este curso si algo ha roto esa perspectiva son los los famosos MOOCs o los cursos en línea masivos y abiertos que dan la posibilidad que si bien uno se o sea lo que están haciendo de algunas universidades es que si bien hay un profesor que se contrata para dar un curso y hay unos estudiantes que están inscritos específicamente para ese curso el curso se hace abierto para que los materiales los videos puedan ser accedidos por cualquier persona en el mundo ¿cuál es la principal diferencia? pues que esas otras personas ni van a tener una certificación del curso ni los trabajos van a ser evaluados por el profesor pues porque digamos el hecho de que el curso pertenezca a un programa formal pues eso da unos derechos que de repente las personas que se están simplemente vinculando o siguiendo los materiales pues no van a tener pero esto se posibilita gracias a las tecnologías ahora quiero llevar esto a una digamos a una perspectiva donde el software libre genera esto y es que mucho del desarrollo de los proyectos de software libre sea por las por comunidades de voluntarios por personas que deciden apoyar estas perspectivas estas comunidades que generalmente son virtuales se convierten en comunidades de práctica se convierten en comunidades de aprendizaje porque como cualquier persona se puede acercar a ello normalmente uno encuentra personas que están dispuestos a guiar a otros para que para que pueda vincularse con los proyectos este es una este son son espacios si no lo miras de esa perspectiva son no solamente son comunidades profesionales sino que son espacios de aprendizaje tal vez informal porque no hay una institución que avale el proceso de formación que se está dando pero es una suerte de comunidad donde se aprende y donde se aprende gracias a la generosidad de personas que están dispuestas a compartir esto particularmente se ve en los proyectos de software libre en los proyectos de software privativo no siempre no siempre se da y eso me recuerda a propósito de proyectos privativos Cabri Cabri era un software similar a GeoGebra que fue antes de que GeoGebra se desarrollara digamos tuvo una o por lo menos yo conocí una comunidad acá en Colombia muy extendida en el uso de Cabri ¿cuál es el problema de Cabri? que la mayoría de profesores de matemáticas lo tenían que piratear porque pues no compraban la licencia de uso de estos programas entonces era como un dilema o sea un profesor podía hacer experiencias educativas muy interesantes con Cabri experiencias de matemáticas pero siempre cuando socializaba esas experiencias y un profesor quería replicarla estaba la dificultad de que como que por debajo de cuerda había que pasarle el programa pues porque no era legal compartirlo ¿sí? con GeoGebra por ejemplo no tenemos esa dificultad o sea GeoGebra es libre de compartirla de distribuirla de instalarla sin tener que pagar un peso por por ello entonces por eso es que el software libre promueve este tipo de interacciones y de llevar lo que se hace en el aula de clases más allá del impacto que se puede tener con los estudiantes y una última dimensión que quisiera mencionar sobre las prácticas educativas abiertas es la posibilidad de interactuar con información y con otros actores lo que hablábamos hace un momento acerca de de que con el digamos pues ya el docente no es el único de hecho creo que ya todos quienes ejercemos la docencia a las buenas o a las malas hemos tenido que aceptar que ya no somos poseedores del conocimiento y entonces el asunto es cómo yo me vinculo o sea cómo establezco esas relaciones entre mis estudiantes y otros actores que pueden haber en el contexto o información y para que me entiendan este punto quiero comentarles un ejemplo la profe que ustedes están viendo en la fotografía se llama Magali ella junto con otra profesora que se llama bueno otras profesoras realmente era un grupo de varias profesoras todas mujeres Luisa Mariana trabajaban en un pueblito como a unas cuatro horas de Popayán en el municipio de Pura C y resulta que estas profesoras tomaron la determinación de hacer sus diferentes áreas matemáticas química español informática con un fuerte componente de contexto la anécdota o la historia va a que una de las profesoras la profesora Luisa del área de matemáticas resulta que en el proyecto Cocrea por eso el pendón está allí es un proyecto que se desarrolló con la fundación Carisma decidió trabajar el tema o iba a trabajar el tema de gráficas estadísticas con un grupo de grado noveno buscando en internet encontró un material que le pareció muy bueno lo que hizo fue como tenía una licencia Creative Commons retomó el material de una profesora en Uruguay retomó ese trabajo el texto le parecía que pues era muy pertinente pero lo que hizo fue reemplazar las gráficas de ejemplos con ejemplos que ella estaba trabajando con sus estudiantes en esta escuelita en la zona rural ¿cuál sería la sorpresa cuando en un evento al que invitamos a este grupo de profesoras resulta que invitamos también a Diego Leal no sé si alguno de ustedes lo conoce es una persona es un colombiano que tiene un amplio pues reconocimiento sobre sobre el tema de educación abierta y particularmente del desarrollo de MOOCs de estos cursos masivos y abiertos y resulta que cuando cuando él estaba viendo la presentación de la profe Luisa que estaba trabajando el tema de gráficas o de funciones gráficas estadísticas y la profesora mencionó a esta profesora de Uruguay o sea que retomó el trabajo de ella pues resulta que Diego Leal había sido asesor del proyecto de implementación de un proyecto a nivel nacional en Uruguay en el marco de lo cual se hizo ese material entonces cuando la profe estaba exponiendo Diego le escribe por whatsapp al coordinador del proyecto en Uruguay el profesor de Uruguay le escribe a la profesora que originalmente hizo el material y le comentó que una profesora en el Cauca en Colombia había tomado ese material para hacer una adaptación y como estos materiales se publicaron porque recordemos la primera dimensión de lo que se está hablando de prácticas educativas abiertas entonces la profesora de Uruguay tuvo la posibilidad de ver el trabajo que había hecho la profe de nuestro departamento entonces fue un proceso muy interesante porque gracias a la tecnología y sobre todo y sobre todo gracias a que se utilizaron unas licencias que permite trabajar con el material de otros y unos programas en este caso la profe de Uruguay utilizó el programa de Excel Learning y es el mismo programa que está utilizando la profe Luisa de matemáticas de PuraC todo este proceso se facilitó o sea por eso la tercera dimensión que colocó ahí es interactuar con información de otras personas e interactuar con otros actores entonces con estas tres ideas lo que quiero indicar es que gracias al software libre y gracias a esta herencia o a este movimiento que se ha venido ampliando que arrancó con una necesidad puntual desarrollar un sistema operativo que fuera libre es decir que no vinieran las empresas a poner restricciones sobre qué puedo y qué no puedo hacer con él pues se han venido gestando una serie de movimientos y una serie de posibilidades que en el campo educativo tienen un valor pedagógico tremendamente grande Javier quisiera saber si de pronto hay preguntas porque ya pues como entramos en la etapa final de la presentación y pues de repente si hay alguna inquietud sobre este punto este puede ser el momento para resolverlo Profe hay dos preguntas uno preguntan desde Paya que qué grado de protección de datos ofrece el sistema Linux y el otro la otra pregunta es cómo pueden los profesores cuando crean sus propios productos registrar bajo una licencia específica los productos para poderlos compartir o para que sean compartidos pero que les respeten como tal la intelectualidad vale bueno sobre la primera pregunta pues digamos que con el software libre normalmente se logra una mayor protección de los datos porque qué es la protección de los datos si lo estoy entendiendo adecuadamente la protección de los datos es que por ejemplo yo tengo un computador y que lo que yo haga en el computador digamos no sea accedido por personas externas sin mi autorización eso digamos sería una manera de entender la protección de los datos claro eso es un riesgo que tiene cuando uno trabaja con software pues en mi computador pero si estoy trabajando en un servidor es lo mismo pues bien el software libre tiene una particularidad como el código se publica el código de los programas se publica normalmente existe un montón de gente que revisa el código y que si encuentra fallas vulnerabilidades se reportan más rápidamente que si fuera software privativo a veces con el software privativo puede haber una falla pero como no se comparte el código digamos a menos de que alguien no se tope con la falla por accidente o a menos de que se haga ingeniería inversa lo cual por ejemplo en la legislación colombiana está prohibido o sea es un delito cuando digo que está prohibido es que es un delito que está en el código penal y si un juez falla en contra tuyo pues te dan unos años de cárcel y te ponen una multa depende de lo que diga el código penal con el software privativo sucede eso entonces a veces es más difícil que se detecten problemas y por lo tanto si alguien lo descubre y si nadie más lo descubre pues como sabe que eso no tiene una auditoría externa pues pueden presentarse es decir con esto lo que quiero decir es que es más probable que con el software privativo hayan problemas de seguridad y por lo tanto tu información quede expuesta a que suceda con el software libre ¿sí? hay que partir del hecho de que ningún software es 100% seguro pero dado que el software libre al tener el código publicado tiene más ojos hay como más posibilidad de que lo auditen al software privativo eso digamos que podríamos hablar en el tema de la privacidad de la información por otro lado la otra pregunta que revisan es interesante en el sentido de bueno quiero al menos plantearlo desde dos perspectivas la primera es ¿cómo me aseguro de que se respete mi propiedad intelectual? bueno ni registrando con todos los derechos reservados ni colocando una licencia abierta uno tiene la total certeza de que se va a respetar tu propiedad intelectual entendiendo por respetar la propiedad intelectual lo siguiente o sea porque es que hay que hay que ver qué es lo que estamos entendiendo por respetar la propiedad intelectual al menos hay dos dos dimensiones que establece la ley los derechos morales y los derechos patrimoniales los derechos morales es el reconocimiento de la obra es decir que si tú haces algo pues mínimamente digan que eso lo hiciste tú pero lo segundo es cuando hablamos de los derechos patrimoniales es quién tiene autorización para sacarle una copia quién tiene autorización para hacer una transformación o adaptación y quién tiene autorización para hacer una publicación o hacer pública tu obra cuando hablamos de derechos patrimoniales estamos hablando de estas tres cosas entonces respetar la propiedad intelectual es que respeten tu voluntad eso yo lo entendería de esa manera ahora ¿dónde está expresada tu voluntad? en una licencia la cuestión es que si tú no le pones una licencia a tu obra sea una fotografía sea un texto sea un video por ejemplo si tú no le pones una licencia hay que asumir por la legislación que nos cubre en el país que todos los derechos están reservados es decir cuando uno se sienta y hace una evaluación para sus estudiantes evaluación que luego ya una imprime vas a una fotocopiadora la sacas y la distribuyes entre sus estudiantes como esa evaluación si tú no la has copiado y pegado a algún otro lado si tú la creas a partir de tu de tu intelecto eso es tuyo si tú no dices lo contrario todos los derechos están reservados para ti pero si tú decides sobre esa evaluación o sobre las diapositivas quieres que otras personas la utilicen entonces tú utilizas una licencia Creative Commons ahora las licencias Creative Commons son seis realmente cuando uno dice Creative Commons está fallando en algo y es que no estás indicando cuál licencia cuando uno quiere marcar una obra con una licencia Creative Commons tiene que tomar una decisión cuál de las seis licencias debe escoger de esas seis licencias cuatro digamos se consideran libres hay dos que no porque no tiene mucho sentido de hecho cuando se habla de recurso educativo abierto la misma UNESCO plantea que un recurso educativo que tenga la palabra de abierto es porque otras personas pueden modificarlo y resulta que hay dos licencias de Creative Commons que no admiten la modificación entonces realmente de las seis licencias cuando hablamos de contenidos abiertos solo son cuatro posibles licencias de Creative Commons y simplemente lo que hay que hacer es que marcar voy a saltar al final de las diapositivas para colocar un ejemplo digamos con mi propia presentación esta presentación yo la miren miren como la estoy marcando en la diapositiva final pues perfectamente la nota la pude colocar en la primera diapositiva dice que se entrega con una licencia Creative Commons atribución compartir igual ya con eso estoy indicando que estas diapositivas tienen una licencia de Creative Commons si tú quieres ver qué se puede hacer con esta presentación pues entonces das clic al enlace se te abre una página web donde está un resumen digamos voy a acá tenemos en español para facilitar la lectura español exacto entonces cualquier persona que tenga una copia de mis diapositivas de estas que yo estoy presentando a ustedes ¿qué puede hacer? puede copiarla puede distribuir el material en cualquier medio formato puede remezclarla puede transformarla y puede construir otras diapositivas a partir del que yo estoy entregando ¿cuáles son las condiciones? mire que esta es la voluntad que yo estoy planteando a cualquiera que quiera usar mis diapositivas ¿cuál es la condición para hacer lo que está acá arriba? primero que haga atribución es decir que en cualquier uso se diga mire yo hice esta adaptación pero partí de estas diapositivas hechas por Ulises Hernández y lo otro es que si se hace un trabajo a partir de mis diapositivas ese trabajo derivado debe tener la misma licencia que yo le he puesto a la mire ¿sí? entonces esa es la manera de lo que se llama marcar una aquí y vamos ¿a dónde era? aquí marcar una obra con una licencia que reticómos esto es el licenciamiento da para otra charla si luego quieren que hablemos como detenidamente del tema pero insisto en algo que mencioné al principio es decir tu voluntad puede ser o que todos los derechos estén reservados ¿sí? o que tenga una licencia Creative Commons hasta ahí uno tiene control en cualquiera de los dos casos alguien puede o tomar una obra con todos los derechos reservados o tomar una obra con licencia Creative Commons y no respetar la voluntad del autor y la voluntad del autor pues es lo que diga la licencia entonces ya pues hay algunos mecanismos jurídicos que se pueden utilizar para tratar cuando uno detecta esto pues para tratar de hacer respetar sus derechos pero digamos poner una licencia no te asegura que el otro vaya a respetarla ¿no? eso digamos es lo que quiero como ser claro Profe otra pregunta ¿cuál es la versión más amigable para hacer la transición de sistema operativo con los estudiantes? el profesor Roberto García dice que él ha trabajado con Ubuntu pero que ha tenido algunos inconvenientes para instalar algún dispositivo como celulares o impresoras y que si existe alguna página donde encontrar drivers para dispositivos en sistemas operativos Linux bueno digamos cuando dice cómo es la transición más fácil yo creo que ninguna transición es sencilla ¿no? siempre va a haber un nivel y más hay una cosa que a mí me parece yo no sé si a los docentes que me están escuchando les ha pasado pero pero a mí me han pasado cosas muy simpáticas ¿no? hace muchos años estaba explicándole a unos estudiantes incluso en un curso sobre historia de las ciencias en la universidad pues no era nada informática pero yo quería utilizar el tema de las TIC entonces los trabajos los estudiantes los tenían que hacer en un wiki y me llamaba la atención como no me prestaban atención a mí cuando estaba en el aula de informática y les estaba tratando de explicar cómo se utilizaba el wiki pero si estaban entre ellos abriéndose cuentas en un servicio de mensajería pues de la época entonces era muy muy particular es como que cuando uno como docente plantea el uso de las TIC a los estudiantes no les no les agrada mucho pero cuando ellos tienen que aprenderlo entre pares como que eso eso con eso no le ven inconvenientes un poco para indicarle que eso de los procesos de transición con los estudiantes siempre normalmente siempre te van a poner problema pero bueno ya yendo a la pregunta más específica claro desafortunadamente hay muchos fabricantes de hardware que no son amigables con el tema de Linux y esto es bastante desafortunado el tema de las impresoras es un tema particular por fortuna digamos hoy por hoy las empresas que desarrollan impresoras ya tienen listados de qué impresoras son las sobre todo la experiencia que yo he tenido con Epson con Kulepacar antiguamente con Samsung tienen listados donde te diga claramente cuáles son compatibles con Linux y cuáles no entonces cuando uno está pensando en una migración en un colegio o en una empresa pues es importante hacer un estudio previo para ver en ocasiones habrá que dejar algunos equipos con Windows porque hay algún programa o hay alguna impresora pues que no va a funcionar adecuadamente y esto es importante prever muy importante poder hacer esta planeación antes de que sucedan los problemas y en el caso de los celulares depende de lo que uno quiera hacer con el celular digamos que cuando se trata de sacar de copiar archivos del celular o devolverlos a grabar allí pues realmente no es decir para efectos prácticos el celular actúa como si fuera una memoria USB cuando uno lo conecta en un equipo con Linux entonces realmente nosotros con los celulares si es esa la función que uno está buscando no hay mucho inconveniente y con las impresoras pues depende de los fabricantes yo diría algo más pero creo que se sale un poquito de la pregunta y es que hasta dónde llevar el tema de la migración depende mucho de uno y digo de uno como o docente o de uno como directivo o como uno como gerente de un proyecto yo he tenido la posibilidad de estar en algunos proyectos y cuando he podido no doy opción o sea una condición para trabajar conmigo es vas a trabajar con Linux si eso es un problema para ti no te podemos contratar así de sencillo y para mi sorpresa para digamos una sorpresa agradable es que si bien al principio puede haber alguna dificultad con acompañamiento digamos que fácilmente el asunto se puede se puede superar pero si de repente en una organización en una institución educativa no hay mucho manejo de geneulinus y no hay como a quién preguntarle en esos casos yo sugiero ir más más despacio entonces un primer momento de migración es sigamos utilizando Windows ojalá que esté licenciado pero reemplacemos todas las demás herramientas entonces utilicemos LibreOffice como como paquete de programas de ofimática utilicemos GIM utilicemos Inscape Audacity Firefox es decir todos los demás programas que sean libres ¿por qué? porque cuando tú te acostumbras a utilizar esos programas luego el tránsito o el cambio del sistema operativo va a ser menos traumático porque ya estás familiarizado con los otros programas esa podría ser una solución intermedia de hecho permítanme hago un pequeño paréntesis porque creo que es muy pertinente en este punto aquí el año pasado llegó una carta de Microsoft a la Secretaría de Educación Municipal a la Secretaría de Educación de Popayán pidiéndole cuentas por el software licenciado en las instituciones educativas públicas tuve la posibilidad de estar en una reunión virtual con ellos y entonces yo les preguntaba oiga pero pues no sé qué sentido tiene el regredimiento que ustedes están haciendo cuando el 95 98% de los equipos que tienen las instituciones públicas del municipio de Popayán han sido entregados por computadores para educar y ustedes tienen un convenio con computadores para educar entonces pues la mayoría de los computadores están licenciados ahora ellos me contestaron sí pero es que queremos saber ese 2% si está licenciado o no sí esto llevó la decisión del municipio de Popayán es no vamos a pagar licenciamiento o por lo menos de este Secretario de Educación habrá que ver si el próximo año con el cambio de gobierno se mantiene en eso y entonces lo que empezaron a hacer con los colegios es un proceso de acompañamiento algunas capacitaciones de hecho varias de las videoconferencias que hemos realizado sobre estos temas han surgido precisamente por proyectos que tenemos con la Secretaría de Educación de Popayán y con algunas instituciones con algunas pocas instituciones acá son solo 41 instituciones educativas habían como tres instituciones que ya estaban trabajando con Linux y se está haciendo un acompañamiento personalizado a otras tres instituciones para que migren a Linux pero con el resto de instituciones porque son 41 instituciones educativas pero que abarcan 124 sedes en el municipio lo que se está yendo es que se está yendo a las sedes uno a levantar la información de cómo están los equipos particularmente en el tema de licenciamiento pero dos a llevarles un paquete de software libre son 8 gigas de instaladores y así les miren si ustedes quieren programas para educación básica primaria sugerimos esto si ustedes para bachillerato esto si es en matemáticas en fin y un poco hablando pues de estos procesos de migración porque claro hay mucha o sea realmente las personas que manejan el tema técnico son pocas en los colegios y que manejen el tema técnico con Linux son aún más escasas entonces el municipio entiende que no no podía pues llegar con una con una con un requerimiento de que todos se tienen que migrar a Linux pero entonces está haciendo este proceso como gradual con algunas instituciones de darles opciones software libre que funciona sobre Windows y con otras acompañándolas también dentro de las posibilidades económicas de la secretaría acompañándolas para hacer el tema de migración a Linux ¿Habría alguna otra pregunta o ya cerramos vamos cerrando la presentación? No no hay más preguntas pero se continúe Vale pues ya esta última parte simplemente es hablar de algunas de las distribuciones Geneurinus que existen realmente como les decía son muchísimas en DistroWatch aparecen cerca de 500 las que he colocado aquí son las que tengo de manera personal alguna experiencia y pues voy a hacer alguna referencia muy breve a ellas Ubuntu pues es tal vez una de las distribuciones más conocidas cuando se habla de una distribución Geneurinus pues que sea fácil de usar para las personas sobre todo bueno todas las distribuciones hoy en día son fáciles de utilizar porque son gráficas o sea es como un Windows das clic aquí das clic allá y usas el programa tal vez el punto está en el proceso de instalación entonces Ubuntu es una de las distribuciones que mejor reconocimiento de hardware tiene y pues eso digamos que facilita un poco ese proceso de instalación pero existen varias versiones de Ubuntu en qué difieren estas versiones fundamentalmente en la manera como se presentan las ventanas en el computador pues Ubuntu bueno no voy a hablar como de los temas técnicos aunque yo sé que hay algunos de los docentes que los conocen pero simplemente quiero hacer una referencia en lo siguiente Ubuntu es una distribución que hoy o sea la versión 1804 que es la versión estable salió el año pasado funciona muy bien pero al menos tenemos que tener computadores con 4 GB de RAM si no tenemos computadores con 4 GB de RAM sino que tenemos por ejemplo computadores con 2 GB de RAM entonces yo no recomiendo Ubuntu porque tiene una interfaz un poco más pesada al menos habría que trabajar con Subuntu o Lubuntu o sea Subuntu Lubuntu o Ubuntu Mate son distribuciones que tienen un escritorio un poco más liviano y eso hace que tenga una menos exigencia en memoria RAM la distribución que nosotros estamos recomendando a los colegios que están haciendo el proceso de migración acá en el municipio de Popayán es Subuntu fundamentalmente porque tiene la base de Ubuntu que tiene un muy buen reconocimiento de hardware pero además el escritorio no es tan pesado en lo personal me gusta más Ubuntu que el Ubuntu puede trabajar en un equipo con menos memoria RAM y con menos procesador pero la interfaz gráfica no es tan amigable es una opinión personal y por eso digamos que Procuro no la recomiendo a menos de que el equipo no dé para más pero Ubuntu no es la única Linux Mint es también una distribución que ha cogido muchísima fama sobre todo por lo que les digo o sea cuando el proceso de instalación es muy fácil y normalmente no tienes que instalar programas adicionales hablando de lo que nosotros estamos acompañando acá en el municipio de Popayán hemos creado unas pequeñas guías como para recordar porque el proceso de instalación te toma media hora o sea tú metes la memoria USB y en media hora ya tienes instalado Linux en un computador pero el asunto es la configuración posterior a la instalación entonces ahí tenemos como unos tips de oiga no se olvide hacer esto no se olvide hacer lo otro no se olvide hacer aquello con Linux Mint yo no lo he trabajado pero personas cercanas que lo trabajan ampliamente dicen que no tienen ese problema o sea que ya esos programas adicionales que uno tiene que instalar en Ubuntu acá no hay necesidad porque ya vienen instalados desde el principio y por eso facilita un poco más de pronto cuando una persona no tiene experiencia vienen también en diferentes versiones Cinnamon es digamos como la más bonita a nivel de interfaz pero existen unas interfaces más sencillas MATE XFCE cuando los equipos tienen un poco menos de memoria RAM y un poco menos de procesador no son las únicas una manera en la que se puede probar Linux sin tener que instalarlo en el computador es lo que se llama creando una USB Live o una Linux Live o una memoria booteable bueno eso tiene diferentes nombres este procedimiento básicamente funciona casi con cualquier distribución y es uno va a la página por ejemplo aquí tengo tengo dos páginas digamos que quisiéramos descargar Ubuntu entonces bajamos a la a la página de Ubuntu en este caso vamos a descargar la versión para escritorio la última versión estable la 1804 hacemos clic allí y lo que lo que hacemos eso ahí empezaría a hacer la descarga eso sí yo tendría si el equipo es muy viejo bueno si el equipo es muy viejo no pueden instalar Ubuntu pero con su Ubuntu por ejemplo si el equipo es muy viejo yo podría instalar la versión de 32 bits si el equipo es más nuevo digamos que tiene menos de 10 años seguramente funcionará con la versión de 64 bits descargo este archivo y siguiendo acá con lo que dicen las diapositivas descargo un programa este programa es para Windows descargo un programa que se llama Linux Live USB y con ese programa y una memoria USB lo que hago es que cargo el archivo .iso que descargué la página de la distribución y hago una preparo una USB para que sea boteable luego yo puedo arrancar el computador seguramente en el menú cuando muestra la información de la BIOS que es la primera información que aparece yo tengo que escoger que el sistema operativo no arranque por el disco duro sino que arranque por la memoria USB y en la mayoría de las distribuciones yo puedo usar la distribución sin tocar el sistema operativo del computador porque está cargándose el sistema operativo directamente desde la memoria USB suele ser un poco más lento el uso porque pues es normal no estoy utilizando el disco duro bueno en fin hay unas cosas que no estoy aprovechando del computador pero por lo menos puedo probarlo puedo ver cómo es eso de trabajar con una distribución Gene Eulinos si no lo he hecho hasta el momento entonces esta es una forma en la cual uno puede hacer un acercamiento a Gene Eulinos otro acercamiento voy a saltar unas diapositivas voy a decirlas en otro orden es si hay la posibilidad de que asistan al Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre es un evento que se hace cada año es un evento que nació en Colombia y hoy está regado por la mayoría de los países de Latinoamérica y algunos en Europa y es un evento que se ha creado para dar a conocer el software libre a personas que no lo conocen entonces suelen haber charlas stands y una cosa interesante es que la mayoría de los eventos del FISOL como su nombre lo indica tiene una sección de instalación es decir ustedes pueden llevar su portátil o pueden llevar un computador de escritorio y allá el eslogan es te instalamos Geneulinus de forma gratuita cuando ustedes abren la página del FISOL es FISOL.info van a Colombia y ahí pueden ver las ciudades que en este momento están organizando este evento en la actualidad de este año tenemos 10 ciudades en las que se está desarrollando sería interesante mirar si una ciudad cercana pues a ustedes lo está haciendo y además de eso pues es fundamental involucrarse con comunidades porque a veces uno solo tiene preguntas o digamos puede frustrarse como muy rápidamente cuando hay algo que no puedes hacer Javier me pidió que les mostrara de pronto algunos enlaces donde se pueden hacer algunos acercamientos nosotros desde la corporación Apropiacid estamos trabajando en el tema de la difusión de software libre de hecho este año estamos organizando estamos liderando la organización del FISOL en la ciudad de Popayán lo estamos haciendo con una institución educativa que se llama Nuestra Señora de Carmen es un colegio de las religiosas de las franciscanas de María Inmaculada que es un colegio público y por otro lado estamos también en alianza con la Fundación Universitaria de Popayán que es una universidad y por lo tanto este evento en Popayán va a tener como dos espacios uno para educación superior y otro para educación básica y media eso también pues cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación Municipal pero les comento esto porque dentro de estas actividades hemos venido desarrollando dos seminarios uno que se llama Software Libre en Educación es un seminario presencial de hecho ahí se alcanza en la foto de la izquierda se alcanza a ver una de las reuniones que tuvimos el año anterior es una reunión presencial en donde damos capacitaciones sobre cómo se manejan algunos programas se enseñó a instalar Linux a crear las memorias USB boteables en fin pero tenemos un seminario también virtual que se llama Crear con TICS y en el marco de este seminario hacemos charlas mensuales normalmente las hacemos el primer miércoles de cada mes de hecho ayer tuvimos una videoconferencia que se llama Software Libre para Tareas Cotidianas sobre Genulinos y era mostrarles un poco en vivo cómo utilizar LibreOffice cómo utilizar GIMM no era realmente una capacitación sino más bien una demostración o sea ver cómo se pueden hacer cosas no solo sencillas sino cosas avanzadas con estos con estos programas entonces ustedes podrían entrar a ese enlace que aparece abajo apropiacyr.org crear con TICS y pueden ver los videos que hemos desarrollado al respecto igual pueden entrar a YouTube y sobre cualquier tema LibreOffice sobre Gink sobre Audacity y seguramente habrá cualquier cantidad de videos que pueden consultar pero además pues sabemos que listo un video te puede dar algunas pistas pero a veces como que no tiene que hacer preguntas puntuales entonces al respecto les quiero comentar que nosotros desde el año pasado creamos un grupo que se llama en WhatsApp que se llama Software Libre Educación lo pensamos para docentes de hecho es interesante porque en este momento tenemos más de 150 personas vinculadas a este grupo la mayoría son docentes que nunca han utilizado Linux pero que debido a la promoción que hacemos por este grupo pues hay personas que se han atrevido a dar algunos algunos pasos entonces digamos que el objetivo de este grupo precisamente es darle un respaldo a aquellas personas que se quieren iniciar pero también existe otro sistema de mensajería que se llama Telegram y muchos de los proyectos de Software Libre realmente utilizan Telegram a propósito de la pregunta que me hacían sobre la privacidad de datos WhatsApp es un es un servicio que está que hace parte de Facebook y creo que ya todos conocemos los escándalos que han habido sobre la venta de información y sobre las filtraciones de información de nuestros datos personales hacia empresas hacia otro tipo de empresas y hacia otro tipo de usos como por ejemplo el tema de los de la influencia en temas electorales entonces por esa razón muchas de las personas y de los proyectos de Software Libre prefieren utilizar WhatsApp sino que utilizan Telegram en el cual la información está cifrada y pues no hay menos probabilidad de que puedan utilizar tu información tus datos personales para hacer algún tipo de análisis o para ayudársela a terceros entonces una recomendación si están interesados en empezar a entrar en el mundo del software libre en Colombia tenemos un grupo muy interesante de soporte de Ubuntu existe un grupo de habla hispana sobre Linux Mint y seguramente si ustedes optan por alguna otra distribución de Linux pues encontrarán un grupo de soporte al respecto en Facebook también existen algunos grupos para programas o para distribuciones específicas pues bien un poco esto era lo que quería compartir con ustedes esta frase de Manuel Castel ya se las había adelantado y es que las élites aprenden de tecnología creándola el resto de las sociedades de los países aprenden usándolas con lo cual estos otros países quedan confinados a los usos para los cuales fue creada y lo interesante de esta sociedad del conocimiento no es realmente lo importante no es acceder al conocimiento es tú qué haces con ese conocimiento cómo le das valor a ese conocimiento y me parece que esto de usar software libre de utilizar Geneurinus como que implícitamente ayuda a que no nos volvamos solamente consumidores de tecnología y a que podamos disparar algunas estrategias pedagógicas en las instituciones educativas que pueden favorecer con estas otras pedagogías de las cuales a veces como que se habla mucho en educación pero que en la práctica realmente son difíciles de llevar adelante así es muchas gracias profe dos preguntas corticas cómo pueden los docentes unirse o tener más bien el listado de aplicaciones que mencionó y que recomiendan a las instituciones educativas en la Secretaría de Educación allí en Popayán y esa es una dos cómo se pueden vincular los profes al grupo de whatsapp al de software libre de educación bueno a través de telegram pero de whatsapp si nos pudiera regalar el enlace para compartirlo y poder acceder perfecto ambas cosas las podemos hacer o sea en el caso del catálogo tenemos un documento preliminar en google drive esperamos que eso en el futuro cercano se convierta en una publicación pero de momento tenemos un documento en google drive y podemos compartir el enlace para que ustedes vean el catálogo de los porque digamos es un catálogo en el sentido de que no solamente está el enlace donde se puede pues en el caso de ustedes de donde pueden descargar el instalador sino que hay también como una pequeña reseña puedo compartir el enlace con ustedes para que lo consulten pues finalmente lo que nosotros promovemos dentro de la corporación apropiación o lo que hacemos más bien lo publicamos con licencias abiertas precisamente para que pues muchas personas se puedan beneficiar de ello y el grupo de whatsapp es un grupo abierto entonces también les puedo compartir la url para que la carguen desde su celular y se puedan unir con el grupo la pregunta es no sé si el canal o sea lo compartimos en el chat en este momento o si podría ser profe nosotros lo replicamos a través del también del grupo que tiene en este momento el comité TIC perfecto perfecto entonces pues si hay alguna otra pregunta mientras comparto los dos enlaces o no señor ya aquí finalmente cierra la profe Aura Mercedes de antemano muchas gracias al profe Ulises por acompañarnos muy productiva la charla y pues aprendimos bastante vale no pues muchas gracias por la por la invitación y como les comenté en un principio en lo que podamos colaborar para para esto de difundir y sobre todo dar a conocer el software libre pues con mucho gusto lo haremos de hecho una pequeña cuña el festival de instalación de software líder se va a desarrollar él se realiza el tercer sábado de cada de cada abril cada año se organiza en esta fecha y una cosa interesante que estamos promoviendo que normalmente no se hace porque es que el festival suele ser organizado por universidades digamos que eso ha sido como lo tradicional sin embargo pues no hay nada que diga que tiene que ser una universidad entonces estamos promoviendo que sean colegios los que también sobre todo en las poblaciones rurales de nuestro país pues las universidades no llegan entonces los los centros culturales los centros de alguna de alguna manera que llevan las cosas nuevas a las poblaciones rurales en Colombia pues son los colegios entonces que chévere que se puedan organizar estos festivales de instalación en las instituciones educativas y bueno realmente cualquier institución se puede vincular simplemente verificar que la ciudad donde lo vayan a realizar no se esté realizando y postularse entonces pues es una invitación también para que digamos que yo creo que como docentes sabemos de que uno puede saber o enterarse de algo y quedarse allí pero cuando ya uno se mete como docente a tratar de enseñarlo es como cuando más aprende entonces también pues el FISOL puede ser una oportunidad dentro de las instituciones educativas para que no solamente aprender sobre GenuLinus y sobre software libre sino también al mismo tiempo poder llevar estos mensajes a otras personas Profe muchísimas gracias esperamos tenerlo próximamente en otras charlas y también esperamos que venga Boyaca y que tengamos una conferencia en uno de los eventos que nosotros estamos organizando a los compañeros decirles que no le pierdan la huella al doctor Ulises una persona que sabe muchísimo de TIC y que nos puede enseñar una cantidad de estrategias para aplicar en los procesos pedagógicos nos gustaría en una próxima oportunidad de pronto recordar un poquitico de la temática digo de temáticas relacionadas con los planes de gestión TIC claro claro no ustedes saben que siempre las veces que he podido estar en Boyacá pues lo he hecho con mucho gusto y ojalá se pueda presentar nuevamente esa esa oportunidad muchísimas gracias muy amable y esperamos verlo pronto vale no muchas gracias a ustedes y bueno ya en el chat quedaron compartidos los dos enlaces tanto del grupo de WhatsApp como del catálogo que tenemos de aplicaciones que estamos llevando a los colegios acá en el municipio de Popayán bueno profe muchas gracias les deseamos una muy buena tarde y a los compañeros pues van a quedar con la información de esta grabación en el canal de YouTube ahí lo van a encontrar y a través de la página web ticcesboyacá.com ahí estará muchas gracias profe buena tarde buena tarde para todos hasta luego